Así ingresó a la sala de audiencias del Tribunal V de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el exgobernador mexicano del estado de Veracruz, Javier Duarte, detenido provisionalmente en Guatemala con fines de extradición a su país. Duarte, quien se acariciaba continuamente la barba mientras escuchaba los cargos, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos en empresas fantasmas y de utilizar prestanombres para transferir recursos públicos en su país. Según la acusación mexicana, leída por el fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez, hay unas 19 pruebas, entre las cuales se incluyen denuncias, entrevistas, compras de bienes, empresas y otras, además del nombre de Duarte y fotografías de su persona en algunos documentos que lo vinculan con los hechos ilícitos. La defensa de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones contenidas en la solicitud de extradición no logran demostrar en qué momento existe el vínculo o relación de casualidad con el político. Y desvaneciendo las malincundadas aportaciones que se hacen para buscar cómo ligar a un proceso y mantener una persecución política en su contra. Por su parte, Duarte rechazó las acusaciones y decidió aceptar la extradición. Allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Para DCA TV informó Noé Pérez.